¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien, hoy les traigo un vídeo de los niveles de poder de los villanos de la saga de los Mystics. Bueno para aclarar voy a incluir a estos 3 villanos, Demihari, Tengu, y Bestia Takama. Bueno vamos a empezar con Demihari, Demihari es un dios que despertó gracias a el Super Saiyajin Mystic 3, este se va a enfrentar a Goku, pero Goku y para derrotarlo se tuvo que utilizar al SSJ4 Mystic. Antes de ver en que rango está Dair a quien le puede ganar, este podría ganarle a Daishinkan, a Goku Ultra Instinto, y a los dioses y ángeles, y su poder estaría en el rango de Zenosama, ahora con Tengu. Tengu es un demonio que hace mucho tiempo lo lograron encerrar en el infierno, pero lograría escapar, este enemigo era muy poderoso que pudo destruir mitad del multiverso con solo un dedo. Este enemigo estaría en el nivel de la verdadera forma de Zenosama, ahora con Bestia Takama, Bestia Takama es una fusión, este ser era muy roto que pudo igualar al SSJ5 Mystic y creo que el Super Saiyan 20,000 estaría casi al mismo nivel que el Bestia Takama estaría en un nivel de Zenku. Bueno amigos espero que les haya gustado si llegaron al final del video, ustedes escojan el próximo video, que tan poderoso es el SSJ6 o todas las transformaciones de Goku, esperaré sus respuestas. Bueno nos vemos en otro video adiós. ¡Suscríbete al canal!